¿Entonces? ¿Está emocionado, Mariano? Eh, fíjate ¿Vas a hacer mañana? Esa es una viva Fíjate Esa es una viva Claro ¿De qué pedo? ¿De qué pedo? ¿De qué pedo? Yo desde chavillo me voy a verga A mí me valió verga A mí me valió verga todo lo que me dieron A mí me valió verga el amor genuino de mi padre De mi madre Y siempre me justifiqué con mamadas Decían que mi papá era un pinche borracho Que mi mamá me traía un ruido leyendo Que era una pinche virgen cajosa O sea, pura pinche bola de mamadas Justificando mi pinche actitud Cuando en la realidad A mí me habían dado todo, compañeros La neta Yo no les puedo venir a hablar de pinche pobreza De ir a... No, dale su puta madre Dios me quede ver Y luego les escucho Ya está culero Era la primaria Imagínate Yo iba vestido de maniñito Jugada mi portafolio Y decías que eras bien feliz En tu infancia Pues si eras feliz Te inculcaron wey Principios wey Los cuales pobre o bien Se los inculcaron Usted wey Ya no con la copa en la mano Usted los torció wey En el momento Y el alcohol Un síntoma Le pasó a valer Porque hay gente No, no, no ¿Cuánto vale el recorrido de un chavo? ¿Para qué? ¿Quién te quiere, pinche vieja? ¿Para qué? Pues es más fácil Venir a animar a su chingadera Traerlo y compónganlo Pero ya que quieras Yo te adopto Porque también hay gente En el caso No es En el caso Es un hijo de su puta madre Le lo llevo en la ropa Pero no importa Entonces Estábamos en el amor ¿Verdad? Sí Es así Y ves que me sonríe Sales al oxo Y vas caminando Así como Amor a primera vista Amor a primera vista ¿Cuántos amores A primera vista has tenido? ¿Cuántos amores a primera vista has terminado? ¿Y con cuántos te has quedado? ¿Y con cuántos has convivido? ¿Con cuántos, güey? ¿Te has podido intercambiar, güey? Porque usted no se sabe relacionar Usted nada más quiere saciar el instinto Por eso Ha valido, verga Toda su pinche perra vida Porque el pinche alcohólico No sabe de esas madres No sabe amar Luego dices Me quiero morir Chingas a tu madre Usted ni sabe nada del amor Y ni sabe nada de la muerte Pues si muerto andas Muerto en vida Pensando en otras chingadanas Pensando porque tu pensamiento y tu voluntad Ya la pusiste en manos de otro ser humano ¿Cómo? En cuestiones materiales En cuestiones, güey, emocionales Que te llevan al placer Y el pinche placer ¿A dónde te lleva? Después a la pinche fruta Fus... Flu... Futilupi Futlups Los futilupi Te lleva a la pinche frustración Y la frustración Te hace sentir Que bajas La autoestima Hijo de... Y tu autoestima Baja ¿La ves Ferrer? ¿Sí? ¿Y crees? Ahorita yo escuchaba Yo escuchaba Y es de respeto Yo respeto tu salud Salud aquí, aprovecho allá Es que la tienen como Dede Es que salud Por eso me ha besado Por eso me ha besado A ver si hay algo Hola, güey Ya está lista de nueve Entonces empieza a repercutir En lo emocional Y después la autoestima Porque después no Porque no hay algo más Cuando la picha Porque puedes engañar a todos Pero no puedes engañar algo mismo No puedes igualar a la conciencia La conciencia A ver muchachos El pinche pedo Es la pinche, ¿no? De enfermedad Lo que piensas Lo que crees, güey Que el día de hoy Te va a hacer sentir bien, güey Y no es eso Yo muchas veces Les pregunto a mis compañeros ¿Qué quieres de la vida? Quiero cambiar ¿Y para qué quieres cambiar? ¿Para qué quieres cambiar? No vas a cambiar El doble A Te vas a volver más Vas a venir a pulir Los mentiras Vas a volver tú, güey Más astuto Te vas a volver Oh, pinche, güey Más pinche cauteloso Sagaz Astuto Intrépido Te vas incluyendo Dentro De la pinche puta mentira De la falacia Cuánto culero Aquí no se ha codicerado Dentro de una sala De recuperación Y le dice a la familia Ya estoy bien Sácame, por favor Te echo humildad Padrino Ya voy a trabajar Te echo humildad De media luz O sea Usted ni es media luz Ni un cuarto de luz Usted ya es Mucha luz A punto de apagarse Culero Si no se lo corre verga Si no se deja de drogar Si no te dejas de drogar Perecerá No Te vas a morir No perecerás De apellido, güey Hola, ¿qué mamá son esas De andarte rayando la cara, güey? ¿Quién te dio un permiso, chingada, güey? Hola, güey ¿De qué estudiante eres? La Colonia La Colonia Entonces esa cuestión, güey Fíjate El pinche ego no te permite El ego no te permite Porque, ¿qué es, güey? Que todos son pendejos Menos tú ¿Eh, güey, madre, a ver? ¿Ves, güey? Que todos son pendejos Menos tú Y la realidad Es que hay un piano Para ellos Son pendejos Menos yo Soy la beca Yo soy la beca Yo soy la beca Yo soy la beca Yo manejo la tribuna Sé el lucho que me tiene disparado Yo sé qué instinto Me maneja ¿O qué instinto? Bueno, bueno, no te hecha nada La coliteración Me empiezo a conocer Me empiezo a sentir A siempre Cuando digo Pobrecito de ti Ve 52 años Y no has logrado nada Pero en automático Entra el padrino ¿No? El ching que tengo aquí 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 Se llama padrino Integrado Entra por automático Y me dice No, tú eres la beca No les hagas caso No vayas Muy bien, más un poco Troma Es hacia tu pinche Instinto O sea Lo que siempre has hecho Lo que siempre has hecho Lo que da mal De mentir O alciano Ve que si te estás recuperando Levanta más peso Levanta más peso Ejercita el cuerpo ¿Cómo no? Pero de qué te sirve Ejercitar el cuerpo Si la mente está atrofiada Pinche No lo sé Si el pinche El músculo El cerebro Es otro pedo El pinche cerebro Es a través De donde vas a manifestar Mira Vas a manifestar La pinche puta voluntad Wey La pinche voluntad Wey Viene del alma De lo profundo De tu ser Wey Que se va a manifestar Wey En tu pinche cerebro En la pinche puta emoción Para detenerlo Wey Y decirle Stop Stop Si ser humano Es bien Lo de placer Es lo más chico Es lo más bonito Satisfacer el cuerpo Satisfacer el cuerpo Lo que más te agrada ¿A quién le agrada sentir dolor? Aquí ¿Y cómo te escapas del dolor? Pues con sustancia Con sustancia Empiezas a salud A hacer el dolor Y después Como no te agrada sentir dolor Lo vas a empezar a vivir el dolor Cuando te empiezas a enamorar Un wey enamorado No vale verga Un wey enamorado Para el servicio No vale verga Ni te pones bien Ni dices la neta Te vas a ir mal Porque no sabes En realidad Que la pinche palabra Wey Que estás diciendo Tiene fuerza Hacia ti Y a las personas Debes de liberarte La pinche humildad Ante Dios Y ante ti Wey Te hará libre Una persona de fe Firme Constante Porque entonces Wey Si no vas a ser Un wey Hueco Como el agujero De una rosca El amor No es eso El amor Es comprender El amor Para mí Es amar Y libertad Y quedan Poliamor ¿No? ¿Cómo? Es por ahí Yo le ayo Esa mamá Esa mamá Es por ahí Es por ahí Cuando quieras Échame tantito Mi nariz A padrino No Yo pa Hola 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 Bien Este es amor No me gusta ¿Qué hicieres? Una caricera Una caricera Una caricera Una caricera O sea Una caricera Una carica El programa no es de mucha ciencia, no es de mucha piche de sapiencia, güey, nada más comparte lo que vives, cómo lo has vivido, cómo lo has disfrutado, cómo lo sientes el día de hoy, yo he tenido gratificaciones pergas, a través de qué, del servicio, de estar, güey, el servicio te da poder, el servicio te da, mi querida madre, una visión chingona, güey, hace otra piche, ya no vas a vislumbrar mamadas de que un pinche carro, de cosas materiales, cosas interiores, güey, que te llenen de satisfacción, güey, que digas, oh madre, me puse de tu cama, disfruté el día, güey, me levanté, güey, viví, güey, el día de hoy por la pandemia, está de la verga, recibo mi primer dosis, güey, mi primera vez, padre santo, que me estreno, cuando me inyectan, porque es una pinche emoción, güey, de que Dios, güey, te dio un pinche indulto, vas en tu perra vida, porque cómo te has guiado. Nosotros, que hemos andado de aquí para allá, güey, el no haberme enfermado, no sé si me enfermé, güey, ay chingido, una vez, creo que dos días, se me fue el sabor, el olor, eso, me espanté, no tanto por lo que me sucediera, sino por lo que puedes afectar a terceras personas, güey, el amor genuino, güey, el amor, güey, que he podido desprenderme, güey, y entender de mis padres, de mi madre, güey, el recibir, güey, el amor de mis hijas, güey, desinteresadamente, porque en realidad, he sido un pinche mal padre, ah, no, porque ya ahora ya, ya todos los, ya todos son bien vergas, todos son orador, no, no, los oradores, son la mera ver, ¿qué le ves, güey? Te vas a arrancar a la pinche verguita al rato, güey. ¡Eh! ¿No ves que ese es un síntoma de jugarte la vida como drogarte? Estás jugando el pellero como drogarte. Entonces, güey, el recibir el amor, esa parte, chingona, cuando tú no te has desprendido de nada, y empiezas a recibir, güey, el amor, güey, genuino, güey, de la gente, cuando te empiezas, güey, porque esa madre, a través de estas chingaderas, de lo que nos hemos dado a conocer, gracias a Juanito, después de descanse, que apenas fue su aniversario, esas partes, güey, cuando él murió, güey, y ya saben, güey, hincapié, güey, que fíjate, parte importante en la vida es la obediencia, hijo. Si usted no obedece, se lo va a llevar la verga, va a terminar consumiendo, va a terminar, güey, siendo un pinche bueno para nada. Si usted no obedece, usted no obedece, usted no obedece, usted es un pinche bueno para nada, güey, mirada como que de gato pequinés y empieces a vivir ese amor y ese amor wey es verdaderamente genuino y para que lo puedas encontrar sabes cual es la piche receta excelente dices que eres padrino yo no le creo neta neta yo así no le creo esa madre es un piche narcótico esa madre trae bueno yo creo que es como la piedra está vieja hay que se matan como quieren hay putos que se matan a peliscos como los que fuman pues es maravilloso es lo mismo que te fumaras que porque ya llegaron no has tenido muchos problemas esto es un pendejo uno no tiene problemas entonces wey cuando empieza a haber crecimiento cuando empiezas a derrotar si le ronca su pinche madre esta mamada es como cuando le cuelga el chile a don Felipe sabes como le cuelga el chile a don Felipe está pelada si esta madre fuera fácil estuviera llena de chichadera y no precisamente de compañeros de anexado ellos están viviendo un proceso en el cual no están fíjate no están castigados están en un proceso fíjate están en un proceso de retención para pensar y analizar que ha sido de tu vida por eso tienes que subir a tu orden externar por la verdad tu verdad porque tu verdad es la que te va a salir no la mía no me he podido liberar padre santo oye nueve matrimonios nueve matrimonios la última me rajó bien mi pinche madre ya ni la quiero nombrar la carita de pambazo pero es necesario nombrar la carita de pambazo luego se enoja mi padrino si ya deja de limpar no la voy a dejar no la voy a dejar porque eso me dio crecimiento habla porque muchas pendejas tú me dios si 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 ay por ahí y cuando regresé de pinche puto arrastrado hicimos por favor regresa la vida sin ti no es nada y de esas ni chocos no te perdono no te perdono yo ya tengo otra persona que putado ahí está ahí está ahí está que putado para un güey soberbio para un güey ante los 25 grados pinche de balbado hijo de puta madre de mi no vas a hablar no es cual toques por favor africano y diciendo el balbado el balbado el balbado así casi casi me hacía así por favor nunca había llorado tanto nunca había llorado tanto en mi perra vida como ese día pinche ser arrastrado para allá pinche carete se me había ido mi proveedor se me había ido mi felicidad se me había ido mi confort se me había ido todo 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 se me había ido bueno hasta la vida se me había ido por el caño ay que verdad justo que me resiste a sudar para qué resiste a sudar padre no ese trae un chevy se le está cayendo el que me dale por ahí es por ahí es por ahí es mi vida disculpa yo le dije conozco yo le dije conozco de qué cojeas y me arrastraba y le decía por favor fúgate 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 un café por favor regresa ya sin ti la vida no es lo mismo que al chile vean los días grises hijo de vean los días grises yo te iba una foto y me daba calor y es calor es por ahí es calor es desesperación esa angustia te empezaban a llegar los cuatro jinetes del apocalipsis y empezaba a llegar y empezaba a llegar y empezaba a llegar y empezaba a llegar la angustia la desesperación uno otro otro veinte el apocalipsis empezaba a llegar y empezaba a llegar cara que te decía a mi según tu caso a mi chai como a mi anda con él y conmigo es más si nace el pampasito vamos a poner el pampasito number one ahora lo digo riendo pero es el padrino también empiezas a vivir la frustración también también ya está aquí que te pones la calor está bien está bien empiezas a vivir esos y empiezas a caer en la pincha y lo más la desesperación la angustia la frustración te empieza a llegar muchos jinetes un culero y todos al mismo tiempo te empieza a desgranar tu angustia como un ser humano en el que depositas para que un chico vuelva a bajarte la autoestima de cintas feo de cintas dada con puta madre eso es lo que te sientes 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 pero es que hay la flecha se me fue chica la flecha la flecha la flecha es que no vales nada agarras tus pinches maletas todas viejas que son unas bolsas que están negras y vas al alto también si te trae la luz a ver si con tanto sudor me quita lo pendeja para mí para mí vamos va su madre su madre su madre lo pendeja y empiezas a vivir la pincha angustia la angustia de cuando ya está empiezas a agarrar su suéter su almohada y por ahí y por ahí si le puso una canguita de culo no 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 la escondiste no me dira no me dira no me dira no me dira pero bueno bueno a ganas de loso de peluche que ya se ve llevando los 25 gramos de peluche al escuche y a ganas de loso de peluche y lo abrazas y dices todavía tiene su aroma huele a él es un pinche calvario sin cruz al chile es un pinche caminar muy culero agarras tus pinches porquerías agarras tus chingaderas y en el lugar donde estuviste con esa persona no consigues estar agarras tus pinches tu ropa tus reconocimientos tus reconocimientos los echas en unas pinches maletas más viejas que mi culo como no te mueres no haces que que pensabas que te iba a dar camote le agarras tu ropa tienes dos pinches putos pantalones y dos playeras bien fondeados como tú porque has sentido con las puras pinches vigueras que te han dado pinche miserables por ti ¿qué crees? ¿qué fue? ¿dónde vas a repetir? en esta mar vas a tener un saludo de un juicio o te va a interesar no lo vas a disfrutar lo peor de todo cuando llega la verdadera enfermedad la verdadera la verdadera no la droga el alcohol es el síntoma de mares más profundos cuando llega la verdadera enfermedad se llama depresión cuando empieces a estimar como loco dice que es por la dieta ¿qué es por la dieta? no que tú le decías en cualquier momento a tu disposición había sido yo le decía el momento que quieras puedes agarrar tus cosas y te puedes sacar a chingar a tu puta madre como ella me escuchaba me tendía la trampa me estaba cosiendo así la tejía la telaraña la tejía porque las mujeres muy dentro de su sexo sentido además te van teniendo la telaraña para que de ese pinche momento certero te avienten el pinche zarpazo así como la cobra está esperando el pinche instante que te apendejes para tirarte la potrida y te carguen tu puta madre así sigiloso sigilosa así y se quedaba sentado y después todo lo que había dicho era pura mamada le decía yo les voy a decir a los alcohólicos que lloré que me ligan que pues que pasó no así soy así soy y me encierro en mi pinche esfera prefiero quedarme encerrándome a vivir la depresión cigarro a resigar comida a la escondida a la serena papel tiene una pinche peculiaridad de enfermedad de la depresión que aunque comas te lleva a tu puta madre sabe a papel no ves los días los ves con morita que está bien culero así al día que ya no está culero pero ya está de noche pero yo de día si los veía que dices culeros que orgullosos así culero la depresión esa es la verdadera enfermedad de la que el pinche puto enfermo ya no habla ya habla de pura pinche puta recuperación de pura pinche verdadera longaniza que ya es la mera mera paipa del programa y la realidad sigue sufriendo con este pinche puto maldito momento y empiezo a buscarme fugas que van los culpos no te he dado mi puta madre ¿cuál es aquí? decían oye yo ya recaíste pues en un momento bajé 30 kilos ¿cuál es aquí? uno sí conoce a Enchoche aunque quedaba prendero tablas primarias ahora voy empiezas a cumplir ese pedo y te quieres luego lo peor de todo es que esperas el mensaje de esa persona ¿qué crees? pues nunca va a llegar ya después agarras en ese teléfono te das cuenta que ya te produjo la buscas en las redes sociales ya no aparece el usuario de Facebook el usuario tiene serios problemas para conectarse hasta sales y buscas más señalos no ya te bloqueó ya que es y tú sucibes con la pincha va a la ilusión no 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 nada para el no 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 bueno fíjate cómo es uno de pendejo cómo estaba yo de pendejo bueno cómo estaba uno de pendejo ¿No es algo de pendejo? ¿Te prefieres? ¿Te piensas? Es mejor que no hay Porque esa persona ya no está ¿Qué mamá? ¿Te quieres horcar con un cable? Dije, ¿si me aguantará ese pinche cable? Ah, porque esté todo parchado De arriba con agua Pero no sale de veras Y si me corto las venas ¿Cómo voy a desagradicar? Pura mamada piensas Pura pendejada Porque en la realidad Ni te quieres morir Tú lo que quieres Es que suene el teléfono Que te hable y te diga Te perdono Ay, qué putazo me estás dando Ya pasó todo Te perdono Ya vi que estás arrepentido Ven Ven a mis brazos Nuevamente Ay, pobre No, pero eso lo soñé Yo estaba soñando eso Bueno, me despierto Bueno, me despierto Echame la chica No, me despierto No tiene justificación La pinche enfermedad O aprendes a ganar O aprendes a empatar Pero lo más importante Si no aprendes a perder Jamás vas a ganar No hay pedo Si es para que vivan hijos de su puta madre Ya que se arriba a un comercial A nuestro séptimo aniversario Compran playeras Y empiezas a vivir esa angustia Y piensas, ¿sabes cómo va a llegar? El bálsamo de la tranquilidad Y el amor genuino A través de lo que dice A través de la derrota Cuando pinques, le clames a Dios Y le digas, es un Arráncala de mis pensamientos Arráncala de mi ser Arráncala de todo eso que siento Porque el pendejo que no arranca las cosas de raíz Tarde que temprano Vuelve a ellas Para que lo hagan cagada Entonces Así ha sido mi trayectoria Dentro de Alcohólicos Anónimos El vergazo más chido que me llevé Fue de la persona que menos esperaba De la que yo veía Más pendeja De la que veía Más idiota De la que veía Que era pinche idiota Sumisa No era pendeja No era idiota No era sumisa Simplemente, güey Me demostraba Que ruinamente Su amor desinteresado Y entonces tuve que aprender Que la gente No se utiliza Que a la gente Se le llama Y se le dice A la brevedad A lo que es A viva voz Que es lo que quieres Coges mamas O arremetas ¿Cuál es el tipo? ¿Qué es el tipo de puta madre? Le bajas el sol Las estrellas Y la luna Para que le bajen Los calzones Después de lo prometido Viene lo metido Y después de lo metido Viene el olvido ¿Para qué tanto pedo? ¿Para qué tan desanimada La verga Para darle una mamada Amigo Que tú y yo Está viejito Está viejito Ya no le avienta La vida Si le ha costado Voy a arribar Nos estamos abrigando Nuestro séptimo aniversario Y para nosotros Ha sido un placer Un gusto Hemos caminado Hemos caminado Se ha formado Lo que se ha tenido Que formar Acá con mi padrino Hemos caminado Y no ha sido fácil Han sido Noches desde el pelo Perder Lo que tú no has perdido Pinche idiota Eres tan pendejo Que quieres imitar Lo malo No sé quién es Ese pendejo Esa pendejo Esa pinche chingadera Ya hay más en la su casa Ese día es drogadito Ven ¿Cómo está? Otra vez estaba diciendo Que yo le decía Que no iba bien Con las amantes Hijo de su padre ¿Esto es mía? Sí, toma No Fíjate Eso afecta A mi persona Por reputación Mi reputación Pero en realidad ¿Cuál es mi puta acción? Esa es la realidad Ser genuino La gente ya no confía Pues si el que te dejes grabar Es un pelo Dicen muchos pendejos Ay, ya me voy a volver Pues con que diga Dos, tres mentiras Ya no No es de mentiras Aquí Es de compartir Experiencia Fortaleza y esperanza De que así se puede Dejar de drogar De que tú puedes ser La próxima persona Que pueda coordinar Una junta O que puedas estar De primero De bañero De caquero De primero De segundo O hasta de encargado Del cantón Pero es cuestión Que te quede Que pongas tantito Ímpetu A tu vida Entonces Algo bien importante Que tiene que tener El pinche Miedo No cerrarse A la razón Y a la muerte Por miedo Yo no mato Porque se siente culero Cuando te lastima Es más fácil Pensar Que sin amar Vas a vivir mejor Pero cuando la edad Te alcanza Y cuando ya te empieza A perderte De la cadera Hacia Lo han ocultado De la cadera Ya me subieron Bueno ya Ya ando desnivelado Ya fui a la creación Y balanceo Me subieron Ocho mil Ocho milésimas O sea Que ando chueco Desde chavillo O sea Ya estaba chueco Desde que nací Ya estaba torcido Ya me ha valido Verga ¿Y a poco crees Que es agradable Güey? Llego el día de hoy A trabajar La chingada Mi puta madre Voy a mi vacuna Padre Santo Y me formo Yo vivo así Verga Me caen en la verga Pinches alcohólicos Mediocres Hijos de su puta madre Que no valen verga Les pides para la aportación No tengo Solo por hoy Pero que tal Coge y coge Putas de ro Ay A la fe Ay carajo De tu puta madre Que tal Hijo de tu pinche madre Y ponen en alto Que les que ponen En alto el nombre Tanisito Díaz Miro Chingas a la madre Aquí lo que necesitamos Es aportación Dinero Billetes Billullos Que caiga Que suenen las tarjetas Tin 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 Que anda de gira Padre Santo Que chinga a su puta madre Bien verga Y todos Te has miro Te has miro Chingas a tu madre Pinche perro Por eso Padre no Piensan que todos Somos la liberta Que no hay principio La madre La realidad Es ese Con un chemedo De pinche Ah Y los que menos dan Son los que más piden Cuenzas Chingas a tu madre Y los que más piden Y los que más piden Y luego Se recibe Se indigna El pinche Y mi hijo Cuando nada No da Y se justifica De una y misma Madras Dicen Que si con el mismo Ímpetu Con el que te drogabas Y te alcoholizabas Hiciera 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 Agonismo Porque darte Güey Otro gallo Te cantaría Pero como eres Mediócrico De su puta madre Usted Nada más da Lo que le sobra No lo que le doy Hijo De su puta madre Entonces He tenido Que aprender Padre Santo Esa nueva faceta De mi vida Esa nueva faceta De mi vida Porque he tenido Que aprender Sobre la lealtad Sobre 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 la obediencia Sobre todo Poner en práctica Lo que he aprendido En la calle Ser leal Ser leal Porque es mejor Vivir en la transparencia Que la pinche Para hacer nada Esa es la neta Yo jamás He buscado El pinche Punto penacho Y miren Se me dio solito Tengo hasta la puta ¡Ay! No se te repientes Ahí por ahí Ahí por ahí ¿Cómo? Y jamás Jamás Y te lo digo aquí Que quede grabado Jamás 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 Hoy lo ve Porque yo si tengo palabra Jamás Yo te hago una mamada De tu tetición Esto es tu Vuestra compraderidad Usted la ha formado Yo lo respaldo a usted Jamás Descubriar Porque yo Te cuido la espalda Como usted Me la debe de cuidar Yo se la cuido No sé si usted Me la cuida Pero yo Eso me hace sentir Satisfecho En el trabajo Entonces Yo les agradezco Y el que se meta Con usted Y el que sea su enemigo De usted Es mi enemigo Qué hermoso La huevo ¿Qué? Y usted lo sabe Entonces Entonces Visita Toma Ay Padre La huevo Capete Si Se me ha moricho En la huevo Afar Iggetote Cuando ha resignido Se me ha tenido Que hermoso Eso Ha sido Desde que Te conozco Y de esas Nada Adentro Adentro Muchaca Jamás le voy a faltar al respeto Y ni voy a permitir que en algún puto le pate al respeto Mucha roba No voy a decir Porque luego se van diciendo esas pinches mamadas Y habla bien Marc Nada más era así de sentir Que tenía que decirte Que luego me caes en la verde Sí Es una realidad No, que venga y le diga Chejüero De esas nada Fúgate, fúgate, fúgate Toda la república De esas Nada Entonces compañeros Yo como chido No sé si hablé del tema Porque pues también el Sancho O la Sanchadora Es privativa Nada más necesitas Echarle en la pica Visión a tu vida Y decirte Tú vales Bueno Porque eso tú lo debes de sentir Tú lo debes de vivir Tú lo debes de palmar Ese es el verdadero amor contigo mismo Porque cuando encuentras la hebra del amor El pinche miedo desaparece Y sabes que es el miedo Porque es la ausencia Hasta ya llegó la terapia Con las culpas Pero Ya se le está saliendo el aire ¿Ve? Ya le estoy saliendo la terapia Por el polo más grande Porque sería un óculo ¡Jajajaja! ¡Jajaja! Estamos en un lopedo Entonces Cuando la fe Cuando la fe Al ver Cajumora En un lopedo En un lopedo Y en un lopedo El miedo desaparece ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque empiezas a ser un servidor Verdaderamente De Dios Y lo haces Porque Dios Es el que Él es el Que manda Y tú eres el que tienes que obedecer Entonces Yo me puse el chilo Siempre procuro Que me llame chilo Porque a través de eso No sé lo que yo ¿De qué me sirve decir? ¿De qué chicas? ¿De qué pendejos En tus ruedas? ¿De qué pendejos? Y luego los pendejas más De por sí Ese es su pedo Desde chiquito ¿Cuántas veces te digo A tu papá Que eres pendejo? ¿De qué? ¿De qué creíste? ¿De qué? 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 Gracias.